¡Muy buenas chicos! El vídeo que vais a ver es un stream de los que hacemos de lunes a viernes en Twitch, ¿vale? Estaremos de 7 a 9 hora española, ahí hacemos Crisol, hacemos predicciones, sacamos datamines, rumores... Hablamos con todos vosotros y resolvemos dudas. También hacemos revisiones de plantel y encargos de vídeos para el canal. Así que no olvidéis pasaros por aquí y nada, a disfrutar de un stream más. Queda la reunión y hacemos stream normal, pero es viernes y tampoco hay tanto que hacer. O lo abro ahora, hacemos un poquito de guerra, hablamos un rato y si acaso, luego después de la reunión, hacia las 8, le doy caña. Pero veremos. Y les que metan muchos de 4, sin más modos... No, no va de eso, no va de eso hoy. No es una charla de economía hoy del juego. En principio, no han dado muchos detalles. Han dicho upcoming content, con lo cual, contenido futuro. Yo ahí entiendo próximo parche. O próximos parches, ¿no? Que nos hablen de... De futuros personajes. No sé si nos hablarán del próximo legendario. No sé si nos hablarán del equipo de Deadpool. Si nos hablarán de Leos Spiderman, que han salido en Datamence estos días. Entiendo que algo de eso tiene que ser. Pero no tengo ni idea, porque no han sido más específicos. Entonces, algo de eso, a lo mejor, yo que sé, les podemos preguntar por el Battleworld o alguna cosa de estas. No sé, no sé muy bien por dónde van a tirar, la verdad. Y un poquito de eso. Entonces, por aprovechar, digo, hago un poquito de guerra con vosotros. Y luego ya después, si acaso, pues... Pues vuelvo a enganchar o no me engancho. Por lo menos ya no he faltado, ¿no? A mi cita con vosotros. Así que nada, un poquito de eso. Nada, Vision Boy, no te has perdido nada. Estábamos arrancando. Llevamos nada, 5 minutos de stream. No llevamos más. A ver si la tasa de bits sigue por los putos suelos, tío. Putos servidores de Twitch, qué malos son. Cegato, sí, Cegatoando, sí. Estoy como Dark Devil ahora mismo. Sentidos aumentados. Ahora, puedo leer el chat porque veo los dígidos que se mueven, crean interferencias así y los veo. A ver, realmente solo... Cuando veo las cosas así muy cerca, me molesta un poco. Tengo todavía las pupilas un poquito dilatadas. Pero sobre todo afectos de la luz, ¿vale? De la luz de... Luces muy brillantes y me molestan. Voy para conducir, por ejemplo, pues ir con cuidadito, con gafas de sol y tal. Pero bueno. Ahí vamos. Bueno, Roger, para Carly usa lentes. Claro, para eso es, Roger. Esa es la gracia. Fui al oculista y me echaron unas gotas para dilatar las pupilas. Para ver si... Para ver la graduación que tengo y mirar esas cositas. Pues sí, tendré que ir a ponerme gafitas. No creo que me veáis con gafas. Porque lo que tengo es muy poco. Entonces sí que me las pondré a lo mejor por la noche, a lo mejor para conducir. O yo qué sé, si estaría a lo mejor en una reunión y tengo que ver una pantalla que está muy lejos. Y tengo que leer lo que pone. A lo mejor en el cine para ver con más nitidez. Pero el normal no me hace falta, ¿sabes? La pantalla la veo perfectamente. Tengo que alejar mucho para ya no leeros. Y aquí todavía os leería. Es muy poquito lo que tengo. Pero sí que es verdad que noto... Ya lo notaba que cuando veía la tele a lo mejor de muy lejos. Si le ponían letras ya no las veía muy nítidas. Están como un poco limborrosas y tal. Entonces pues había que ir. Me tocaba ir al médico y ahí hemos ido. Entonces, bueno, me ha dicho que... O me dijo ayer. Oye, 48 horitas que iba a estar así. Ayer llegué más cegato. Porque ayer me las acababan de echar. Hoy han pasado 24 horas. Ya me he mirado en el espejo y está ahí. Estoy ya... Sigo dilatado. Sigo la pupila grande. Pero no tanto. Pero es que ayer parecía el gato de Shrek. Con los ojos así. Era todo negro, todo negro. A ver, ¿quién me queda por acá? Me queda alguna cosa. Ya estoy ya les tiré unos Wakanda. Me quedan bastantes cosas. ¿Cuántos ataques me quedan? Cinco, yo creo, ¿no? Cinco. Vale. Veamos bastantes historias que tirar. A ver. Aquí habrá una basurilla. Tipo esto que lo pueda tirar... Uh. Esta. Esta me gusta mucho tirar invasores. ¿Me quedan eternos? Sí, me quedan eternos. Si tengo eternos... Tiro eternos. Son dos miles y medio, ¿eh? A lo mejor no puedo, pero bueno. Así que nada, chicos. Eso. Un poquito. No sé si hoy... Si queréis hacer alguna... Revisión, decírmelo. Si no, a lo mejor... Yo qué sé. Lo dejamos para después de la reunión con Scoply. Sí, me meto. Que no os aseguro que me vaya a meter. Estoy ya más hoy muy cansado, ¿eh? O sea, me estaba ya... Muriendo el sueño. Y digo, ¿me voy a ir a dormir o abro directo? Y digo, bueno, voy a abrir directo porque es que como me eche... No me levanto. Es que no llego ni a la reunión. Y voy a estar súper sobado. Me siento fatal echarme la siesta. Entonces, hostia, ¿eh? Deja a ser sí. Dejala en paz. A ver. Tiene mucha vida, ¿eh? No sé si voy a poder con ellos. Puf, casi ni se han movido la vida, ¿eh? Con el primer golpe. Vamos a reducirles todo lo que pueda. Normalmente aquí suele estar peor de vida, la verdad. Vamos a joder a este. No le entró. Sorpresa, sorpresa. Y ampliamos todo. ¡Ay, muy bien! Y que Icarus se acabe la faena, ¿no? ¡Pim! Con los Anifiori fuera. Bien. Y el otro... Pues sí, para el que puede curar o resucitar. Me lo podía resistir y me había jodido toda la banda. Vamos a matar a este también. Vamos a stunearle. Bien. Dos stuneados. Vamos a pegar al que queda. Y con esto ir a morir. Muerto. Perfecto. Bien controlado, bien controlado. Si vea que hoy vamos a ser cuatro gatos. Me da a mí. Porque como nos hemos salido tantísimo el ahora que solemos arrancar. Vamos a estar poquitos hoy. Buenas, ¿qué vas a hacer hoy, Kani? Pues nada. Charleta, un poquito de guerra. Si queréis alguna revisión. Lo que dé tiempo de aquí a las siete, Geyser. Un poquito más. Como digo, salgo con ganas de contaros cositas o tal. Que lo de la reunión no os lo voy a poder contar, ¿no? Pero si salgo con ganas de más Marvel o más juegos o más cosas. Entro luego a las ocho. Pero he dicho, bueno, es que si no hago lo mismo no entro. Me conozco. Lo mismo la reunión acaba tarde. Ya llega mi chica. Me pongo a hacer cosas y ya se me pira. Me pongo a hacer una peli o a jugar un juego los dos y ya se me pira. Y no hago directo. Será que me ha caído súper mal la reunión. Ha caído como el oscuro a las siete. Pero bueno, para una vez que hace una reunión a un horario que no son las dos de la mañana para mí. Pues me va a pasar. Así que bueno, estoy un poco abierto a sugerencias, Geyser. Si tienes alguna idea, alguna predilección por algo. Aquí en la lista de revisiones. Tengo todavía a Dadi, a Sadov Sika, a Fallen... A Sadov Sika y a Fallen Colony me los voy a cargar de aquí, ¿vale? Porque no entran nunca. Y a Kira también. Álvaro, Socmag y Mainunison. Hay pocas revisiones ya, ¿eh? O sea, porque no hay apuntada en las últimas. Pero yo creo que hace tiempo que no se pide ninguna, ¿no? No, la última fue Mainunison y... Y ya está. Y Zorro. ¿A Zorro no la apunte? Ah, Zorro ya se la hice, incluso. Porque ese día ya vamos a estar con tiempo. ¿Has parado el juego que te dije? No, Schoolmaster, tío. No he tenido tiempo, la verdad. De hecho, hoy, si tuviéramos más tiempo, lo probaría. Y lo arrancábamos y lo probamos un ratillo. Pero no he tenido tiempo. He estado... He estado topísimo de cosas. De hecho, he acabado de editar el vídeo hace un rato. El vídeo que se acaba de publicar hace 8 minutos. Que era una guía nueva. He terminado de editarlo hace muy poquito. De hecho, es que no he arrancado. Mira, estoy arrancando también por ahí, por el lateral. El Invencible que desde esta mañana no he jugado. Lo puse esta mañana, hice las misiones y lo mandé. Es un juego de muñecajos. Es que es de muñecajos de manga, por así decirlo. Uy, ¿qué ha pasado? Voy a comenzar aquí el vídeo. Raro. Vale, voy a aprovechar... Que azulito son los vídeos de hoy. Y no es ir compartiendo también los vídeos en redes sociales. Aprovecho. Y así me atramos los pájaros un tiro. Bueno, primero voy a terminar con estos. ¿Qué le puedo tirar a esta gente? Porque los... Sapiencia ya los he usado. No sé si a unos maestros del mal le puedo tirar y a lo mejor gano. A puro Kang. O a lo mejor es demasiado. Están muy bajitos. Vamos a intentarlo. No creo, a lo mejor pierdo. Defensores. Pero... Es que defensores es muy tocho para tirárselo a unos tíos de 700k. Me parece demasiado, ¿no? Ahora es aguantar y que no me revienten ellos. A ver. A ver que hace Kang. Bah, que me esquivara. Sabía que había un 25% de probabilidad de que esquivara, tío. Pero no me lo esperaba, que me lo fuera. Tío, porque llego, me lo cargo y según me lo he cargado... Mira, dos segundas esquivas. El 25% se comete un 50. Cómo me tocan las pelotas. Que me hagan trampas. Para perder. También mala suerte, ¿no? Que se haya ido el tío este a por... A por el... El embran sorbente y meterle la... Meterle la alteración, tío. Ha sido una puta mala suerte, la verdad. A ver si ahora hace limpia. Eso no lo puede esquivar, ¿eh? ¿Zorra? Ah, ¿ahora qué? ¿Qué tal, Konrade? ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo andamos? Estamos haciendo un poquito de guerrita. Sabéis que tenemos ese evento sobre guerrita. Y mientras, pues, jugando y hablando un poquito de las cosas. O sea, tenemos reunión con los chicos de Scoply en 50 minutines. A ver qué se cuentan y qué novedades nos traen para el próximo parche. Eso es importante siempre. Vale. Cubierta 2, reventada. Vamos a por la ingeniería. Lo que no entiendo es que vayamos a por ingeniería antes que a por la otra, ¿no? ¿No sería mejor ir a por la otra? Ah, bueno, es que son bichacos de 2 millones. Claro, entonces entiendo que no será muy accesible. Vamos a quedar aquí con la gente viendo a ver si trae cuenta subir personajes para hacer dos equipos de siniestros, pero no sé yo. Depende si tienes ya todo hecho. A ver, de normal, cunde. Porque son dos equipos para guerra, para crisol. Sí te puede cundir, pero claro, no es un equipo de incursiones per se. No es una importancia suprema. Depende de la importancia que eres tú a la guerra y al PvP en general. A ver, ahora mismo son buenos equipos. Eso no se puede negar. Yo a menos los uso mucho. Si va que yo no tengo subidas todos. Yo, por ejemplo, no he subido al Spear Slayer, por ejemplo. Puta mierda, manda. Entonces, pues bueno, depende un poco. Aquí les puedes tirar, por ejemplo, unos asombrosos X-Men. No hay que gastar nada. Con esos asombrosos X-Men tiramos esos X-Factor. Que no los he mirado mucho, no se vea alguna cosa especial. La combinación que me sale para el segundo sería el Lagarto, Rino, dos tanques. No, pero el Lagarto tienes que meterle con el Duende Verde. Tiene una sinergia demasiado buena como para no meter al Lagarto ahí. Puedes quitar a Spear Slayer, puedes quitar a... No sé decirte, ¿quién más quitaría? ¿Fuera de Caracal? Yo me la cargo. Ah, pues no. La suya defensa. Vale, ya se empiezan a morir y ya empieza a caer la velocidad. Vale. Vale. Ya está, le podemos dar ya al auto y es GG. Pero iba con la idea de sacar dos superiores para que entren las pasivas tochas. Ya, pero no puedes separar al Duende Verde y al Lagarto. Igual que tampoco puedes quitar... Si quieres que Craven luego haga sus cosas. Tienes que llevar a Octopus. A lo mejor... Ya. No sé, a ver, puedes intentarlo. O sea, al final... Puedes llevar a dos en un sitio y a tres en otro. Si quieres, pues, sepáralo. Separa al Lagarto si quieres. Con el Spear Slayer y metelos con... Yo qué sé, con el Buitrey y con otros. Eso es combinar pasivas. Si eso juega con ello, Juanma. Juega con ello y mira qué combinación te mola más. A ti, con tu estilo de juego personal o... Como te gusta jugarlo. Porque esto también es muy personal. De cómo lo juegue uno. ¿Qué me queda? A ver, me quedan defensores. Me queda Apocalipsis, el Skrull. Me quedan los fuera de tiempo. ¿A qué le tiran los fuera de tiempo? Vamos a ver. Aunque tengo que los pongo a los cojones, ¿no? ¿Para cuándo es Galactus? Para Battleworld, entiendo. Que será el sitio donde nos lo metan. Pero... ¿Cuándo será eso? No sabemos ni cuándo va a llegar Battleworld. Como para saber eso. No sé dónde tirarlos, los defensores. Juego de abajo aquí abajo. ¿Fuera de tiempo puedes aventar Colmena? A mí me ha funcionado. Sí, si yo quiero tirarlos a gustito para probar donde... Para probar el equipo. En general. Pero claro, es que esto me parece muy normal. Esto lo puedo tirar con otros equipos. Que no sean tan defensivos. Algo durillo. Quizá este. Que es difícil de tirar. Es que no se lo dan subidos. Yo creo. Para que puedan tirar este ahora mismo. Este, desde luego, va a ser jodido también. A lo mejor unos extremos tochetes. Puedo probar. Voy a probar con los estos. No creo que vuelven a poder, ¿eh? Pero vamos a probar. Cuando no toco el equipo metido. A ver, que lo pienso. A ver, si hay mucha diferencia de poder no lo hago, ¿eh? Es por probar. 800k es mucho. Es que estos dos nuevos se me van a morir. Con bajarlos. Y el caballero negro no sé que los vaya a cargar a todos. No lo creo, ¿eh? Con la reunión por fin quitarán la guadaña de Deathpool de recompensa de Ito. No es de eso. No es de eso. Eso se lo hemos dicho ya. Si no la han quitado, no creo que la quiten, chicos. No, esto va de cosas del siguiente parche. De hablar de los nuevos personajes. Quizá de dimensión oscura. Quizá de nuevos modos de juego. Quizá de legendarios. No lo sé. No tenemos detalles de qué va a ser. De eso no. No penséis que van a ser cosas de ese tipo. De economía y tal. O de los bugs. Se lo podemos dejar caer. Pero no es el motivo de la reunión. Y lo más seguro es que digan. No, no. De eso no vamos a hablar hoy. O eso no es el motivo de la reunión. Y ya está. ¿A ti te venía bien, Heiser? ¿Tú no has subido a Deathpool? Y obviamente buenas hostias de caballero negro, ¿eh? Al final a lo mejor se los desmonta él solo. Pero es que... Están aguantando bastante bien, la verdad. Estos dos. Pensé que no aguantarían tanto. Pero bueno, todavía... Estoy viendo un poco lentos, ¿no? Quizás. Sé que era la gracia del Ghost Rider, ¿no? Que ellos perdían todo un turno. Pero... Pues se lo está cargando todo de caballero negro, ¿eh? Yo aún no he tomado un turno. O sea, he tomado un turno de caballero negro. El resto no lo ha atacado. Vale. Hemos quitado evasiones. Con esto mataremos a Wempul. Vale. Un poquito de energía. Por si las moscas. Qué lento es Starbrand, ¿no? Al final lo va a ganar el caballero negro esto, ¿eh? Es que lo ha ganado completa y absolutamente el caballero negro. Vale, pues... A ver, pero sí que hemos ganado bastante solventemente, ¿no? Con 800k de diferencia. Y con dos personajes súper mal subidos. Que son el Ghost Rider y el Starbrand. Que todavía están muy bajos. ¿Es fijo que en el próximo pase viene Black Knight? Fijo no. Porque son datamines, Juanma. Las datamines nunca son seguras al 100%. Estaba terminado que el pase Strike. Iba a salir el Black Knight. Y Starbrand el pase de batalla. Pero... El que va detrás es de Nightcrawler. Me quedé a 66 de Ghost Rider cósmico. Bueno, el evento es la semana que viene. Ahí lo sacarás, tío. A ver. A ver si viene y lo pillo que faltan 90 fragmentos para las 7 estrellas. Bueno, ya hay como veas. Yo quiero que para cuando termine ese pase. Probablemente no quede mucho para que lo metan en orbes. Yo estoy guardando todos mis orbes para eso. Entonces, yo haría eso. Yo guardaría para... O sea, esperaría al orbe. No tendremos... No tendremos... La EFORSTUM, ¿no? Sí. Sí la voy a tener. Joder. El puto botón. Los putos cojones. O sea, yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo vas con Namor? Pues hoy le he subido a nivel 75. Hoy le he subido a nivel 75. Así que va a poqu... Hoy me he gastado un montón de pasta, ¿eh? Hoy me he gastado muchísimo oro, tío. Porque estaba grabando el vídeo de los ISO 8 que ha salido hoy. Y digo, bueno, os voy a enseñar un personaje que tenga ISO 8 verde. Y yo, mira, Namor. Y me he puesto a subir a Namor. Y he dicho, hostia, que no está nivel 75. Y entonces ya había gastado hoy como 4 o 5 millones de oro. Y ahí le he tenido que meter 2 o 3 millones más. Así que, bueno, va cogiendo forma. Pero es un work in progress. Sigo subiendo a los de fuera de tiempo. Y sigo subiendo a... A los de la cábala. Pero es que no hay oro para todo. Es para ponerlo a full. A ver, es un equipo de crisol. A priori es bueno. A mí el crisol me interesa. Pero si los queréis skipear, tampoco sería locura. Porque de momento no nos lo piden para nada. Pero en cualquier momento pueden decidir que es el segundo equipo para el legendario. Y... Y a comer mierda. Con lo cual, intentar sacar los eventos por lo menos. Es lo único que puedo decir. Va, muerto y ya está. GG. Ah, yo he visto a Namor y lo he visto bien. Le he visto un buen reward. Y de estadísticas, creo que está top 10 de daño. Es potente. El líder luego lo puedes utilizar con Gamma. Para tocar las pelotas en defensa. O para ir en ataque. Y... El Iron Patriot. Pues bueno, está bien. También me mola. No sé. Me parece un buen equipo. Y además es un equipo muy combinable. Con... Le puedes meter un Skrull. Le puedes meter un Doom. Le puedes meter... Cualquier villano, ¿no? Y va a ir bien. ¿Puedes ser el nuevo buitre? Creo que no es tan rápido para ser el nuevo buitre. Pero sí que es verdad que antiguamente Namor se utilizaba para llegar. Limpiar todo el campo de batalla con su ulti. Y luego... Y claro, le limpiaba más defectos positivos. Y además se metía siempre crítico. Pasa que cuando ya metieron las defensas de guerra con los desvíos. Ahí se jodió un poco la habilidad, la verdad. Lo malgordo que puede quedarse... Puede ser esto, ¿verdad? La tiran ahí los defensores. Con... Es que me quedan todavía apocalipsis y... Joder. Es que no sé por qué me han sobrado tantos equipos esta vez. Raro. En las pruebas de Nova, ¿a quién quitarías para poner a Mercurio? Las pruebas de Nova. Esas eran maestros del mal, ¿no? Yo quitaría al Sorbente. Sin lugar a dudas. Sin duda alguna, al Sorbente. Es el que quitaría. Es el que quité cuando la jugué. Y pone a... Quicksilver le pone Sanador. Para hacer esas pruebas. Porque se nota mucho que te... Como tiene dos turnos, te mete dos curas. Y dos regeneraciones. Entonces te mantiene muy bien el equipo. Si es mi gameplay, es así como lo he hecho. Fija de satán. ¿Por qué pone salvaguardia? No deberías ponerla. O a lo mejor la previne al inicio. Apocalipsis. Ya ni me acuerdo. La pasiva de Starbrand que da inmunidad y el caballero ya empieza con eso, de por sí, es un poco meh. Sí. Sí, la pasiva de Starbrand no es la hostia. Pero la inmunidad siempre es importante. Porque es que que el caballero empiece con ella, está bien. Pero piensa que el resto no. Y el caballero no está solo, tío. Entonces, si el resto del equipo se ha jodido, el caballero por sí no te va a ganar el combate. Contra un combate muy igualado. Así que necesitas que todos tengan inmunidad. Es importante, yo creo. El puto Starbrand es una mierda de personaje y te obliga a meterle por lo menos tres habilidades. Porque las tres habilidades tienen buenos de cuatro. No va a caer en la última sala, pero bueno. Rove. Y... Fénix. Así, a lo loco. Bien. Voy a ir bloqueando, como Dios más anda. Me había fijado que estaba a cable. Tampoco es que se llorara mucho, pero bueno. A ti. ¡Pah! ¡Ay, qué putada! Que no le ha entrado ni el trauma ni nada. Pues, a ver, ahí está. Tampoco le ha entrado el trauma. Voy a tomar por el culo. No es que tengo el Skrull y no tengo miedo de nada, pero... ¡Ojo! El Skrull se ha comido entera a Dazzler. Enterita. Te lo compro, Haga, en la pasiva del Raider que sube 0% de barrera con el C4. ¿Es bug o me he perdido algo? Sí, está reportado, Fama. Es un 20% lo que sube. Pasa... Tú míralo. Lo puedes ver en la web. Pasa de un 10 a un... A un 30. Sube un 20%. Si es un bugazo, padre. Ya lo reporté. Le saqué un pantallazo. Creo que eso lo pasa en español, ¿eh? Vale, pues listo. Ya están todos mis miles de ataques aquí. Esta caerá pronto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo os quedado? A ver... Estelar, ¿eh? ¿Y daño? ¿Cómo voy? ¡Hostias! ¿Kanek MVP hoy? ¿Podría ser mi primer MVP de mi puta vida? ¡Hostias, eh! Primero en daño. 100% de victorias. Me penaliza bastante el tema de las defensivas. Este tío ha sacado 5 defensivas. Este tío... Este tío sabe. Probablemente no saque MVP. Pero este equipo fuera de tiempo es el equipo de primer requisito. Pero el equipo secundario no se sabe todavía, Carlos. Suele decir hacia el final. Y la mayoría de las veces, a excepción de Renacimiento, ha sido un equipo malo. Fue los seis siniestros cuando eran malos. Fue X-Factor. Fue... Y ya está. Y esta vez ha sido Renacimiento. Entonces no espero que sea un equipo bueno. A ver, si nos lo obligan a utilizar un nodo, a lo mejor nos meten la cábala o nos meten los extremos. Pero... Todavía no sé cuál será. No tenemos ni idea de eso. So, cuando... Nos lo contará en un blog, Carlius. No sé cuándo. Así que eso es una cosa que les podemos preguntar hoy. Invasores. No creo. Creo que es algo más nuevo. Mira. Namor es 75. Y estos dos a 85. He gastado... He gastado guita hoy. Ah, y he subido a este tío a seis estrellas. También se nota. Me he gastado hoy la vida, ¿eh? Siete millonazos me he gastado. Cago en diez. Y mira, mira, mira. Mira ahí cómo he puntuado a tope. Joder. Este que le han dado. Compra el ataque número 14 y eres MVP de fijo. ¿Tú crees, Carlius? Yo creo que no. Hay demasiadas defensivas ahí. Cuando alguien te saca cinco defensivas, es como si hubiera tenido tres ataques más que tú. Y la diferencia en daño era muy poco. Muy, muy poco. Y a mí, a mí, ahora, lo estoy haciendo... He metido el ataque de risas. A mí, realmente, no me... No me quita el sueño los MVP. Y, de hecho, creo que no tengo ya ni equipos para atacar, ¿eh? O sea, si miramos lo que me queda... Yo creo que no tengo para tirar ya nada. Nada más lo que quedaban eran únicos monstruos. Bueno, voy a tirar nuevos... Nuevos guerreros a algo. Tendría que ser algo muy mierder. Porque luego tengo nuevos vengalos de 800. Un par de siniestros sueltos. Y ya está. Y el resto es mierda. Ya lo estás viendo. No creo que pueda tirar nada con eso, ¿eh? Míralo. Bueno, espérate. Aquí hay un herido. Bueno, a lo mejor esos tres los puedo tirar con los nuevos guerreros. Pero aquí creo que no puedo tirar nada. O sea, no puedo tirar nada de eso con esto. Son monstruos, tío. Puedo tirar el ataque y rascar aquí estas tres muertes, ¿no? Hago eso. Creo que no tengo para más ya, ¿eh? Yo lo hacía por el evento de la guerra. Y por hacer algo de gameplay con vosotros. Realmente me da igual. Porque las cosas de guerra... Las compro habitualmente en la tienda. No suelo comprar todos los ataques. Con un más dos me suele valer. Muerto al que quede matar. Ya está muerto. ¿A mí se me fue oro en los simbiontes. Más simbiontes quieres todavía Llegará más simbiontes yo creo Si es que simbiontes tenemos un montón en los cómics Solo tengáis miedo que llegaran simbiontes Y si quieren hacer la versión Venomizada o simbionte De otros personajes Yo creo que lo harán Igual que han traído ahora al cybersurfer Pueden traer a Groot, pueden traer a Thanos, a aquellos que quieran La litroa secundaria la pasamos mal con tanta baja Al final, ¿por qué se fueron tantos? Se fueron muchos más, Carleus Yo vi a dos que se fueron porque querían algo más competitivo Porque a lo mejor era demasiado casual Para ellos, pero no sé cuántos más se fueron ¿No habéis encontrado a nadie? Ahí voy a arrancar ¿Tampoco habéis puesto el mensaje al final En busca de alianza o qué? Claro, pero es que al final Si no ponéis ninguno nada Por inercia Igual que se va la gente Por no hacer cosas Y por gente que no entra Si a los que os he dejado de capiranes No encontráis reemplazos Ese ahí Está ahí en la invasión 2 En la misma que tengo en mi cuenta principal Pero sí, hacemos un 40 o un 50% en esta En dificultad cero Sí, 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 sí Es muy casual Yo nunca he pedido participación a nivel de guerra Lo he pedido en incursiones Pero yo ya lo avisé Que es que yo ahora mismo no tengo tiempo Para estar revisando una alianza Para estar ya Yo ahí, esa parte es la del game capitanes Mirar quién hace las cosas en incursiones No, todo tiempo De estar revisando Qué hace quién en cada incursión Meter caña No, todo tiempo De estar revisando Y de hecho Yo os dije por ejemplo Que a los nuevos Me hablaban por privado Para que les diera el rango Y pudieran ver el chat Y no me habéis Nadie me ha hablado por privado nunca O sea, los últimos 3 o 4 Que han entrado en la alianza No están En los En los En discord Mira, un 70% Hay que hacer cuánto Para la dificultad El 70% justo O sea, yo estaba bloqueado Yo no podía hacer más En mi nodo Ah, mira, me lo han hecho No tengo ya nada Para atacar aquí Lo que pasa es que Los que han fallado Son los del otro lado Tío Aquí hemos hecho Todas las 3 líneas Hasta acá O sea, realmente Hemos hecho como un 77% Pero es que los de este lado Tío Es que mira No se puede A estas alturas No acabar tecnológico Y claro Como ese tiene No acabar tecnológico Tampoco ha hecho Su línea de mutante Entonces Los del lado izquierdo Se han fumado Un petardo hoy Realmente Falta un par de nodos Un par de nodos Y a los 70% Pero creo que Ya está desbloqueado Creo Porque ya hicimos Creo ayer un 70% Es que el problema Es que los correos No te lo dicen ¿Verdad? No lo dice ¿No? Nada Te dice Casi es el 60% Pero no te dice Un 60 Un 68 Un 82 A ver Voy a mirar Cuanta gente hay Cuanta falta Faltan 4 Si es verdad Es que 4 No tan mucho A ver Carlius Yo puedo hacer el este Pero Puedo pasaros El cartel Pero No puedo No me voy a poner Yo a estar buscando gente Es que no tengo tiempo De estar respondiendo A uno Que a las 12 horas Me conteste Que lo fiche otro Que luego al final No me meto Espérate Que te invito Es una cantidad De tiempo brutal Que no tengo Entonces yo como mucho Puedo haceros el cartel Y que lo colgáis vosotros En Facebook O donde esté Pero creo que ya lo teníais ¿No? De la última vez A ver De la última vez que lo puse A ver A ver si lo encuentro El cartel Que ya por aquí ha guardado No sé dónde está No lo encuentro No lo encuentro tío Que ya lo puse Hace muchos meses Para que esto cargue Ahora Padre mío Padre mío Puedo hablar con los Del cluster De Planet Hulk Para que nos manden Alguno Pero Lo suyo sería Encontrar El este El cartelillo En el chat Si creo que no lo guardé Y como he hecho tantas limpias Ya Están en chat De la Ali Vale Voy a buscarlo Ah Hiciste tú uno nuevo Johnny Johnny hizo uno Vale Vale Está guay Pues está de puta madre Pues cógete Carlius Cógete tú mismo El este Johnny Y pégalo En la parte de alianza Reclutando tío Lo único que le falta Es una S Pero Listo Si lo pego yo En el chat Me van a Me van a escribillar Porque ya me ha pasado Y no puedo ahora mismo Es que ahora mismo No puedo estar Contestando Porque entre el trabajo El estudio Y toda la historia No me da tiempo Y entre eso Y grabar los vídeos Y hacer los directos Y tal Es que no me da la vida Canenito alianza Que complete griegas Gracias Y buenas tardes Pues Depende de lo exigente Que sea lo para el pvp Profesor En la alianza De acuada secundaria Hacemos la invasión 2 Si tú puedes hacer invasión 2 Te hago hueco Es lo único Que te voy a pedir Eso Y hacer los eventos De alianza Un poquito más Si te cuadra Si es capaz Si es capaz De hacer invasión 2 Aunque sea Algún nodo Contribuir Vamos No tocarte la panza Invasión 2 Nada La invasión 2 Esta Esta pero sin dificultades La básica No es la de primer ataque Ni nada O sea Esta Invasión 2 Pasas místico fácil Kanek Ayer lo hicimos en sim La 2.1 La hice en sim Dice Hice en sim Los 5 primeros nodos Los 3 de místicos Y los 2 de De tecnológicos Hoy si que es verdad Que he hecho El Mutantes ya estaba hecho Y el boss de tecnológico También Y me he hecho El primer boss De O sea El primer No de biológico Me lo he hecho Me lo he hecho Bien en auto Pero el segundo He palmao Con la mente colmena Si si con Vifrost Con Vifrost Más Pues pasa que subir Los palma Lo siento que te palo Pero es que No va a tener Un equipo nuevo Ya O sea Yo creo que el Vifrost Cuando vino Es que vino hace ya bastante Pero Pero cuando fue En junio Es que hasta verano No va a tener un equipo nuevo 3 meses Es más como mínimo Y aún no tenemos El de diestros A ver Vifrost Va a durar Hasta cuando dure Pero vamos Vifrost Es un buen equipo Tampoco me Daría tanto O sea Diestros Obviamente va a salir Mucho antes Pero cuando Es que es entre Spiderman Y Deadpool No se cuando Coño No va a tener El equipo diestros Cuando hagan un reward De los Defensores De los Vengadores Secretos O algo así No he jugado Tanto hablar Y no he jugado Con la otra cuenta A ver Voy a cambiar A esto Pongo la secundaria Y la secundaria No he jugado Guerra Chicos Y falta de 20 minutos Para cerrar El stream Y no hay Tiran ataques A lo loco Ahora Pero bueno Pero que sea Por el evento De alianza Sabes Venga Este primero Bajada de defensa Eso es poco Putada Pero bueno Le tiro un sapiencial Así A lo loco Pum Esa es Pilatowski Esa es Los tienes a 1,8 Yo los tengo a 1,9,5 Los tengo a casi 2 millones Llegaros Es mi equipo más tocho Del juego El equipo que más subido Tengo A ver Yo los he subido ahí También Porque yo quiero Hacer simulado Si puedo Intentar Tener simulado Yo quiero Tener simulado Pero también Soy consciente Que no siempre se puede Venga perro Haz algo ya Bien Esa cegarita buena Ay que se enfada Ay que falla Bueno no ha entrado El bloqueo Putadón Putrado A ver si con esto La diña Si no A lo mejor hemos perdido Pues a lo mejor hemos perdido Ya cuando esas cosas fallan Es puta Gorda Y que Joder Que justo me hayan cegado A este También es mala suerte El chucho Cuando juega ¿Le toca ya o qué? Venga chuchete Haz cosas Dispeléale Bien Matar al rojo Por Dios Vale Rojo muerto Vale Muerta Yo creo que ahora Te puedo poner auto Mi equipo más tocho Es la mente colmena Si al final Los equipos más tochos Deberían ser los de incursiones Luego además Te pueden parar Como equipo defensivo O de ataque En crisol O en guerra Que los últimos El extremo La mente colmena Han salido buenos Para eso Los extremos Y la mente colmena Han salido buenos Como ataque Como y como defensa Y Pegasus Han salido buenos Va a ir por ser Que ha sido un poquito Más malillo Hubo una temporada Que era una puta Pesadilla en crisol Pero Quitando esa Ya es que Está Está tres meses De hacer el año Es cuando caducan Los personajes de incursiones Creo que ganó Un poquito más de enteros Por tener a Val Pero Veremos Con qué nos sorprenden Con el nuevo equipo El nuevo equipo Místico de incursiones Pero bueno Primero tiene que salir El diestro Que el diestro Va con retraso Tenía que salir Hace un mes Creo Por fuerza ¿Cuándo salió? El primero que fue Union Jack Salió en 27 de marzo Salió Union Jack ¿Y quién salió antes? El Capitán América Ahí creo que salió antes El 18 de marzo Realmente estamos ahora Ahora es cuando debería Estar saliendo Ese equipo Pero claramente Sé que está más 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 atrasado Aquí tenemos equipos Facilitos Sí, tiene un daño justo Los de invasión Pero es un equipo Que nunca me llegó A gustar mucho O sea Nunca me sentí Como muy seguro Con los invasores Con la misma seguridad Que tengo a lo mejor De los extremos O en O en Pegasus ¿Sabes? Nunca me cuadro igual de bien Eran muy lentos En cuanto a daño ¿Sabes? Les faltaba mucho daño Muerto 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 Me hay que curar La hija de satán Yo os digo a casi 1,9 y cuesta Pero van Pelocho de oro Muchas gracias por ese follow Tío, bienvenido al stream Ya no dirás ¿Cómo nos has encontrado? Si juegas a Marvel Strike Force Como nosotros O algún otro jueguito De los que seguimos ¿Qué ha pasado? Aquí ha desaparecido una La sucia capitana Marvel Ah, no, no Esa donde la tengo ¿Quién ha sido? No, no detecto ahora Quién es la La que ha muerto Pero claro No tirar el ulti de Doom Ha sido Bastante jodido No, Nikomi Noru Ah, Jessica Jones No me jodas Hostias A lo mejor se nos ha llegado La mierda aquí esto No me matéis a Doom No me matéis a Doom Bueno, hasta el 8 ¿Qué tal? Vale, uno para Miss Marvel Así de regalo El segundo Va a ser para ti Y el tercero Pues Así Katapu Vale, bien Matamos a Echo Nos enfocamos en Miss Marvel Que nos la cure la ardilla Y listo Vale, bien Pobre Jessica Tienes que bloquear la ardilla Nada más empezar No, eso es Es un error Hay que bloquear a A Kate Bishop Kate Bishop es más importante Que la ardilla Porque si tienes a Kate Bishop Viva Te va cegando a todo el mundo Y no haces nada Estás muerto Tienes que cegar Siempre a Kate Bishop Y matarla Si puedes ¿Qué ha pasado? Que para mi desgracia Cuando Jessica Ha hecho el especial Al principio Ha ocurrido una cosa Que pasa una vez Cada cinco veces Que es que No le cae energía a Doom Con lo cual No tira ulti Tan pronto Si, sé que la ardilla Dispelea Pero cuando Nada más que abres Abres con Nikominoru Que pone trauma A tres personas Entonces te cargas Con eso Consigues que no Que Primero Ni Kate Bishop Te va a cegar Ni te va a hacer cosas Va a estar con trauma Con lo cual No van a poder Dispelearla Ni curarla Y normalmente La ardilla está cerca de ella Si este combate No se pierde Chicos No os preocupéis Echo es molesta Por el tema De las esquivas Es cierto Pero si tienes a Doom Que las convierte Las esquivas En hemorragias Al final ganas igual Los nuevos Thunderbolts Si hacen película Podrían ser diestros Pero Puro Reward Fantasma Guardián Rojo Yelena Supervisor Si son todos esos Que estás diciendo Ahí veo biológicos Veo tecnológicos Veo diestros Veo Es que veo Todos los tipos Es que los Thunderbolts Es un mal equipo Un mal equipo Como para ser diestro Podrían serlo Podrían serlo Un Reward Que hacemos Metes a Taskmaster Metes a un par más Cambiándoles el tipo Que sean nuevos Que sean diestros Podría ser Aunque no me pegan Los Thunderbolts Como equipo De incursiones Por temática Los equipos De ese estilo Rollo Thunderbolts Suelen ser de guerra O crisol Yo me veo Algo más Que si inventen Unos Vengadores De la Costa Este Con Hawkeye Con Reciclando Dos o tres De los Vengadores Secretos Con el Capisam Y Salon Carter O Con María Gil Y que te metan Agente 23 O algo así O un par de Randoms Que Que los metan Como diestros De hecho El equipo De los nuevos Vengadores Tigre La puede ser Metido Como Como diestra Y ese equipo Podría haber sido Esos tres Junto con un par de secretos Podría haber sido Equipo diestro De incursiones No sé que se van a inventar Para eso La verdad A ver si me lo cuentan Ahora en Diemiotillos Quiero tirar estos Unos defensores Están un poco bajos Pero bueno Es el Overkill Pero bueno No es como si quise jugar Ya que me acordaba De Agente 23 Si Pero que llegue Como Agente 23 No como Sharon Carter Sabes Con el traje Blanquito Ese o plateado Que llevaba En los cómics Ese rollo Esa podría cuadrar Bastante Como equipo Personaje diestro A mí particularmente La versión que tuvimos De Falcon Y Winter Soldier No me gustó nada Pero tampoco Me gustó mucho Esa serie Bueno Eliminamos De estas incursiones Y pongamos algo nuevo Mercenarios militares Que entrar por completo No creo que eso pase Salo Carnet Se ve bien la reunión Gracias tío Que te vaya a día Muy bien Y ten buen fin de semana Como digo Ahora tengo la reunión Pero Si Salgo muy enchufado Salgo hypeado Os veo después Si es una reunión Normalita O tengo un sueño Que me muero Que ya visteis Que estoy Coca-Cola En mano Pues lo más probable Es que no habrá Vale He intentado que no faltara hoy a la reunión Pero estoy bastante cansado He dormido muy muy mal Estoy agotado Y encima lo de estar medio cegato Me toca un poco los cojones también Me hace que estoy un poco más incómodo Si, si, tengo aquí a Coca-Cola Pero vamos, en vena Y esta mañana me he cascado dos cafés y no me despertaba Por favor pide que deje en cabala de nombre de rasgo Doritos, tengo Balas limitadas en el cargador Y gasté casi todas con el duende rojo Y fuera de tiempo O sea, no me ha dado tiempo a recargar más Si toco los cojones ahora mismo con la camarilla No sé si, primero No sé si lo voy a conseguir Y no sé si me van a hacer caso para el siguiente que sea más grave Sé que la camarilla es una mierda Pero son tres personajes, tío Yo creo que Es que luego se hace un coñazo Luego no se actualiza bien las habilidades Hay que reportar mil cosas Da mucho trabajo luego al final Yo puedo tirarle a esta cosa Esto Unos PDF con nuestras firmas ahí nos tiene Si, si, si yo sé que cuando hago las Si yo cuando hago presión Mando las encuestas que hago Tanto aquí en Twitch como las que hago en YouTube Y se las mando Y eso hace presión Pero muchas veces O sea, yo por ejemplo Me enteré al mismo tiempo que vosotros Que al final la presión había servido para algo O sea, preguntando O sea, seguro Ese mismo día No me decían No, aún me tienen que responder Y no me llegaron a responder Vi que llegó al juego Antes de que me respondieran a mí Sobre si al final lo iban a hacer o no O sea, no está O sea Yo tengo Al ser de No ser de habla inglesa Tengo un poder muy limitado Allí, chicos Entonces por eso Prefiero elegir bien las guerras Que tengo que luchar Porque sé que Es fácil que me ignoren Si empiezo a tocar los cojones Cada semana Entonces prefiero que sea Cada más tiempo Ya van de Carlius Pues mira Si Ah, me dio a Pilatoski Pilatoski Que ha sido el que se metía A ver, me salgo Y miramos de la alianza A ver si me ha llegado ya Que a veces tarda un poquito en llegar A veces aunque tú me la hayas mandado Yo a lo mejor no lo veo No, no era aquí Era, joder En miembros, ¿no? No A lo mejor en el correo Aquí, ¿no? Aprobar Aprobar Pues a ver Uno menos Pues he visto esta Yo creo que al contrario En inglés hay demasiado ya Pero en inglés Es como habla la gran mayoría del mundo Si un tío de Tailandia De Indonesia De África Quiere ver algo Del juego Va a ir en inglés No va a buscarlo en español Es el problema En español estamos los de Latam Y de España No hay más Divert Divert Muchas gracias por ese follow Tío, bienvenido al stream Entonces es complicado Yo ahora mismo Estoy ahí Como habla hispana A ver, hay más gente de habla hispana ¿No? Está En su momento estuvo Harren Estuvo Ahora está también Tomás Por ahí Yo siempre animo Que cualquiera que quiera empezar algo de esto Es más que bienvenido O sea, la competencia No es mala Sino que es buena Para todos estos casos El profe Por ejemplo Cuando hacía también Sus vídeos de Marvel O sea Todo lo que sea Darle más pulga al juego Que venga más gente Que si contrasten opiniones Es bienvenido Y cuantos más creados haya Mejor Porque hay más opiniones diferenciadas Más gente reportando bugs Más gente haciendo vídeos De diferente tipo Claro Pero sabes el problema Que ahora mismo Pero bueno Los vídeos los puedes grabar En el directo Y luego Haces un Un corte Y Y los chuta ¿Sabes? Está Mobile Gamer Tú los ves cuando grabas los vídeos A la Bueno Grabar las tantas ¿No? Pero El tío llega Se pone Pega la rajada 15 minutos Coge Lo corta Y lo chuta O sea Y yo de hecho Ahora mismo Bu No Bu No Bu Muchas gracias Tío Por ese Ese Follow Me hace de Mobile Gamer De siempre Ah Por el profe A ver La gente con los curros Es complicadete El tema de grabar los vídeos Yo de hecho Alguno He grabado aquí en directo Y luego lo he subido De hecho Cada vez lo hago un poquito más ¿No? Intentar incorporar cosas De los directos A A Youtube Por ahorro de tiempo Porque al final Si tiras dos horas Haciendo un directo Si de ahí puedes sacar Un par de vídeos Ojo El curro del día siguiente Lo tienes ya hecho Entonces que luego Estar grabando Editando Y tal Hoy por ejemplo El vídeo que he hecho Del ISO 8 Tienes que meterle bastantes cortes Estar editando un buen rato Mirar donde me haya equivocado Cambiar Añadir alguna cosita Tienes que tenerlo un poquito más pensado Para grabar durante un directo Pero Te también ahorras mucho tiempo Si estás currando El tiempo es muy limitado Yo cada vez lo anoto más De hecho De hecho Con el Por ejemplo Con el Dragonair Creo que grabé unos cuantos Vídeos con directos Miran Entran justo las incursiones Si Creo que abren ahora A las Siete y pico Las solemos abrir Entrado Entrado Vale Si Ahora Ahora se abren Ahí sale bien Un poco directo A Youtube Si Lo que haré Es eso Lo haré más habitualmente Pero claro No siempre se puede hacer Porque por ejemplo Un vídeo de Un pros y cons Por ejemplo Un análisis de un personaje Yo al menos le meto muchos cortes Para que quede bien Pero por ejemplo Ya visteis que Otro día con lo del Ghost Rider Hicimos la apertura Aquí en En el directo Y creo que quedó Más interesante Más molón Entonces Son cosas que quiero ir incorporando Poquito a poco Tanto por mi tiempo Que cada día tengo menos Como por Hacer cosas un poco diferentes Que también Yo no suelo grabar los vídeos Con cámara Porque luego Al tema de editar Es un coñazo Y suena mucho más los cortes Y tal Pero Claro A la gente le mola más Porque claro No están acostumbrados A verme la jeta Salvo en los vídeos de los directos Eso sale bien Un poco directo Al Youtube Si Yo en los directos Sabéis que los subo siempre Pero Pero claro Hay algunos por ejemplo Como los que hemos hecho de arena Y tal Hemos hecho varios Los grabados aquí en los directos Las incursiones no ¿Por qué? Pues porque los incursiones Tengo que salirme el try Bien Todo está concentrado Y aquí rajando No suelen salirme bien Me distraigo mucho Bueno chicos Pues quedan dos minutos ya Para que arranque La reunión esta De hecho Voy a estar llamando ya Lory Que probablemente sí Mira tengo aquí un mensaje De algo Vale chicos Pues nada Veáis saliéndome ya ¿Vale? Chiquets Muchas gracias por estar ahí Un día más Si puedo Entro después de la Reunión En una horita Por ahí Si no Pues no Nos vemos el lunes ¿Vale? Que os vaya muy bien Descansad Sed buenos Pasad un buen pinde Muchas gracias por los follows Los bits Y los Las subs Y todo Y nada más Nos vemos el lunes Con fuerza ¿Vale? Yo os cuento a ver Que me han contado Lo que pueda contaros Que será poco probablemente Pero bueno Pues no sé si voy a hacer raid Porque al final Casi todos vamos a estar ahí No sé si alguien va a estar Por ahí Mira voy a poner a Mark Y Mark Porque está con Marvel's Trade Force Y porque creo que Hasta donde yo sé Nos envoie Creo O tal vez sí No lo sé Bueno yo le meto una raid Y yo dejo con él ¿Vale? Creo que está haciendo asaltos No he hecho asaltos yo Me cago en la puta Bueno Nada ¿Qué le vamos a hacer? Os dejo con él Pasadlo bien Sed buenos Y ya está Nos vemos el lunes Así que nada Hasta luego Los dejo con él ¡Gracias!